Hello, soy Anukadá y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un evento súper 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 chulo así que quédate hasta el final Pues el evento del que vamos a hablar es del evento de L'Oreal Diamond Painting Pero para participar en este evento tienes que tener un lienzo de licencia de la empresa Diamond Diamond es una empresa española que se ha creado hace nada y está haciendo lienzos de licencia vale como este que os voy a enseñar yo tengo uno bueno realmente os voy a enseñar pues me he pillado que es el del sushi, yo le he pillado el sushi pero tiene un nombre, vale tiene un nombre, que me lo voy a inventar hoy vamos de amor me voy a pegar un poquillo como decía el lienzo se llama off to grid places, vale y es este es que es una pasada de chulo, vale es de diamante cuadrado y tiene un montón de colores, vamos tiene 92 colores, vale pues bueno os vuelvo a enseñar es que está chulísimo, vale la impresión es brutal la verdad el tacto me recuerda mucho a Diamond Black y bueno los símbolos se ven súper súper bien o sea la impresión es brutal vale vamos a dejarlo aquí y la idea es que si quieres participar para este evento de bueno de diamut por así decirlo porque también ellos patrocinan los premios y eso ¿qué necesitas? necesitas un lienzo mínimo de 30 por 40 ¿vale? de la empresa diamut ¿vale? que es esta diamut que me dice oye si Ana me gustaría participar porque yo tengo un lienzo bueno pues si tienes un lienzo de diamut te puedes participar ¿qué pasa? que las inscripciones están abiertas hasta el 25 de agosto una vez que se vaya el 25 de agosto se cierran las inscripciones con lo cual si no tienes la inscripción hecha no tienes el número de participación porque es muy importante porque luego cada semana incluso a finales de evento va a haber sorteito entonces si no tienes ese número de participación no vas a poder optar a por los sorteos ¿vale? y uno de los patrocinadores es diamut así que está sacando cosas muy chulas y también es cierto que los lienzos están siendo mejorados ¿vale? en cuanto a impresión como en los diamantes ¿vale? bueno pues eso ¿qué queremos participar? bueno lo primero un lienzo de tamaño mínimo 30 por 40 de la marca Diamut de la empresa Diamut que es de España ¿vale? aquí veis la leyenda que todo es adhesivo son stickers ¿vale? como en DAC como veis aquí ¿vale? luego viene más o menos os voy a enseñar como viene con papel protector para aquellas personas que no les gusten en los nietos transparentes y luego aquí tenéis los llamados ¿vale? bueno pues ¿qué tal? oye yo me quiero escribir o yo ya me he escrito en el evento ¿cuándo empieza? pues empieza entre septiembre y octubre los dos meses de septiembre y octubre será el evento hay que tener mucho cuidado de las directrices porque al inicio cuando se suba el lienzo sin diamantes necesitas poner encima del lienzo una palabra clave si no la podemos cagar y empezamos bien el evento ¿vale? ¿por qué se hace esto? normalmente se hace porque hay gente ya que que parece lista y quiere ir por encima de los demás entonces ¿qué hacen? bueno pues yo ya me he hecho un lienzo de diamante tengo unas fotillos pues bueno voy subiendo voy subiendo y participo y si me toca un lienzo ¿sabes? por eso pero ellos bueno ¿quién lo va a organizar? pues ya sabemos que lo va a organizar Lore Art Diamond Paint a través de su plataforma su perfil que ha creado en Facebook yo os lo pondré ahí y además sí que es cierto que ya han subido unas bases de participación y demás pero a las personas que estamos ya acostumbradas a hacer eventos más o menos que te piden pues eso es un tamaño mínimo una temática el tamaño mínimo hemos dicho 30 por 40 pero la temática va a ser libre con lo cual cualquier lienzo que tengas de Diamut te sirve sí coincide con las medidas pero más o menos por lo que he estado mirando Diamut más o menos tiene el lienzo mediano grande o sea que cualquier que te haya comprado con anterioridad te puede servir además también Diamut para facilitar un poco y que haya más participantes al evento ha creado un código de descuento para aquellas personas que quieran participar en el evento consigan ese código de descuento que si más no recuerdo era de un 5% para poder adquirir el lienzo y poder participar también en el evento según tengo entendido los avances serán semanales y libres con lo cual ¿qué quiere decir eso? pues que realmente te puedes organizar el lienzo en las participaciones que tú quieras pero realmente yo aconsejaría si el evento son 8 semanas porque son 2 meses más o menos yo me haría 8 particiones y cada semana pues haría una partición hay que estar pendientes cuando sería el día de su vida si Lore hará un post específico donde ponga su banquillo avance semanal o como lo hará ¿vale? nos recapitulemos lienzo 30x40 de diamut y mira bueno Ana eso como se escribe aquí diamut ¿vale? importante las inscripciones se cierran el 25 de agosto ya mismo con lo cual tenemos que tener número de participación para poder optar a los sorteos finales para optar al sorteo final es decir si yo quiero llegar al sorteo final y que mi número de participación esté en esa en esa bolsa por así decirlo virtual por así decirlo tengo que terminar el lienzo con lo cual hay que tener en cuenta que bueno el evento serán 8 semanas 8 secciones y hay que ser consecuente es decir no vayamos a coger un lienzo súper grande y digamos Dios mío cada semana tengo que subir una sección a ver si se me hace pesado vale entonces con lo cual tener en cuenta eso vale y luego es cierto que en cada avance hay que subir el hashtag que es diamut más el número de participación vale con lo cual yo creo que ya más o menos si tengo claro estas directrices y tengo la suerte de que tengo el lienzo en casa de diamut pues participo que no me voy corriendo corriendo a la página web y me compro uno si quiero participar hablo con Lore que realmente me tiene que dar un código de descuento que más o menos se desea el 5% vale para que la empresa pues eso como es patrocinadora y está intentando ayudar o facilitando que haya más participantes pues por eso ha puesto un código de descuento y una cosa de lo que más me gusta de este evento es que la temática es libre entonces cualquier lienzo que tengas de diamut te sirve vale 30x40 temática libre con lo cual creo que hasta aquí hemos dado todas las pinceladas toda la información básica para poder participar e inscribirse al evento de diamut una cosa muy 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 importante si tenemos alguna duda ya más específica por supuesto ella se encuentra tanto en TikTok como en Instagram y también en Facebook yo os voy a dejar todos los datos para que podáis contactar con ella y eso es todo y yo me quedo con mi lienzo súper chulo que para mí será siempre de sushi aunque tenga un nombre más profesional ese es una bestia de bolitos muy original es súper súper original con lo cual bueno yo tengo ya mi lienzo no sé a qué estás esperando ay que lo estoy dejando aquí que no se estropee con lo cual eso es todo si necesitáis cualquier información sobre el evento sí que es cierto que tenemos un grupo de Telegram evento de diamutente en español también tenemos la plaza de Facebook también o sea que ahí también contestamos preguntas sobre los eventos pero como siempre yo os aconsejo os aconsejo que si tenéis alguna duda de un evento específico que habléis directamente con la organizadora ¿vale? sí que es cierto que yo estoy en muchas organizadoras con muchas organizadoras con mucha organización con muchos grupos pero si el evento yo no estoy dentro de la organización a mí sinceramente me da un poco reparo de decir oye porque hay veces que te preguntan oye este lienzo es apto o no es apto espérate vamos a pasárselo a quien sea ¿vale? entonces bueno a quien sea que es la organizadora obviamente ¿vale? entonces yo creo que ya hemos terminado con el vídeo de para el evento para darle más visibilidad al evento diamut de Lorea Art Diamond Painting y pues eso mucha fuerza mucha suerte con esta vuelta al cole que ya está al vuelta de la esquina y con esta estampa de lienzos de eventos os agradezco pues la la visibilidad que me está dando con el tema de los eventos los vídeos también de las tertulias que estamos haciendo cada martes en Instagram con Eddy y bueno eso es todo así que hasta luego adiós y Gracias por ver el video.